Bueno, ya casi 11 días de la Navidad se nota la presencia de los sanantoninos en los distintos puntos del centro comercial de la ciudad, buscando el regalo más barato, por supuesto también la economía y la denominada novedad del año. A continuación les presentamos un panorama de cuáles son algunos de los juguetes más clásicos, los que están de moda y dónde usted puede adquirirlos. Mientras el viejito bajuero danza al ritmo de la música, la Navidad se apodera de cada rincón de la ciudad. El ritmo frenético de esta época del año, la de mayor crédito para el comercio local, queda demostrado en el ánimo de los compradores que tratan apresuradamente de adquirir los regalos de moda para sus hijos o nietos. Mientras en la vitrina ya es casi imposible encontrar las figuras de Monster High o los Ninja Go, los aparadores reina, los nunca bien ponderados Max Steel, las Barbies, autos a control remoto, autopistas, entre otros. Hasta este helicóptero radiocontrolado y con cámara web o los superhéroes de la taquilla del año, Avengers, son parte de los más sofisticados. Para algunos un dolor de cabeza en la elección del regalo, otros más modernos llevan a sus propios netos para que elijan el obsequio. Ando buscando una muñeca para mi nieta, que es una Barbie. ¿La encontró? Agustín observa con cuidado este helicóptero con cámara web y no descarta incluirlo en su lista para el viejito pascuero. Si de utilidad se trata, ya encontró la justificación para pedirlo. ¿Este helicóptero contra el automático? ¿Por qué le gusta ese helicóptero? Porque mi mamá siempre que se enoja se cierra la pieza y me gustaría espiarla con el helicóptero por la ventana. Más allá del regalo, lo cierto es que la recomendación no solo es cotizar antes de comprar y preferir los lugares establecidos, también hacerlo pronto y no dejar la tarea de ayuda a Santa Claus para última hora. Andaba harta gente con planto anticipado porque ya ha pasado años anteriores que después no hay nada y tienen que llevarse como lo que queda. Si en los 80 eran los Atari la moda, los nenucos de Gessmar, aún existían los viejos camiones de madera y para el más exclusivo no faltaba el camión Goliat. Sin embargo hay regalos que no pasan de moda como las bicicletas y las muñecas, entre ellas la antigua pero cada vez más renovada Barbie. Los estantes aún lucen cada vez más modelos de la reina de las muñecas, aquella que ha sabido mantenerse por más de 50 años, igual de jovial que su novio. Lo que más sale, las Barbies, que nunca pasan de moda, que van cambiando los diseños, los aviones a control remoto, las Nerf, los Musumo, los Scooter, los patines ahora como están de las Monster, se han vendido muchos patines. Pero si de regalos tradicionales se trata, la única que no pasa de moda es la tradicional bicicleta, un regalo que nunca quedará obsoleto pues siguen siendo el deleite de los más pequeños. Todos cambian los modelos pero la bici seguirá siendo la estrella absoluta de la Navidad. Bueno, todos sabemos que la vedette de la Navidad es la bicicleta y una de las más vendidas es la Barbie de Hot Wheels. Ellas son las que más salen, las niñas. Al contrario de otros años que ha sido la Hot Wheels, la marca de niños, pero este año ha sido mucho más rentable el tema de las niñas. Las niñas parece que nos están dando la cara este año y le están sacando a salir a dar una vuelta a los niños parece, pero fueron las de niñas, las Barbie son las que hoy tenemos más vendidas. Y si de muñecas hablamos, siguen igual de apetecidas, claro que cada vez más parecidas a la realidad. Este se le pone el trupete ahí y empieza a tener sonido y a movernos, así. Bueno, igual como el bebé, llora y balbucea. Y como lo antiguo sigue estando de moda, las mountain bikes ya no lo son, sino más bien estos modelitos de paseo con canasto y todo a la usanza de los años 60. Desde el año pasado, el año antepasado, ya estamos trabajando con las líneas un poco más retos de paseo, las bicicletas de paseo, que es la que tiene el canastillo, que es también buscando un poco el estilo de la mujer. Regalos hay por montones y después de este panorama, lo más seguro es que usted ya haya decidido que regalarle a los más pequeños para esta Navidad. Una ayuda indispensable para el viejito que tiene tanto trabajo por estos días, que incluso se cansa de tocar el saxofón.